Desde que Guatemala reanudó los vuelos de deportación expedita el pasado viernes, ha recibido un total de 44 familias migrantes procedentes de Estados Unidos en el recién inaugurado Centro de Recepción de Retornados. El vuelo de este miércoles llegó a la ciudad de Guatemala con 16 unidades familiares, compuestas por 10 hombres, 14 mujeres y 16 menores de edad. Las instalaciones tienen capacidad para albergar a unas 130 personas por vuelo, además de áreas especializadas para menores no acompañados y dos clínicas médicas, entre otros insumos. Cada año más de 300.000 guatemaltecos buscan emigrar ilegalmente a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia en el país centroamericano.